... Ramón Espinar, secretario general de Podemos en la Comunidad de Madrid, portavo de la formación morada en la Asamblea de Madrid, senador. Sí, y además de presidente de Escalera, que le ha tocado este año, este Espinar cubre todas las derramas con la tarjeta Black de su padre. Pero bueno, ¿qué ha hecho esta vez el acaparador de botellas de Coca-Cola? Espera, espera, no me digas. ¿Se ha puesto en huelga contra una fábrica de salsa Tabasco y ahora está en urgencias? Eh, pues no, podría, pero no. Conocimos la semana pasada que Ramón Espinar había sido el invitado estrella de una curiosa iniciativa llevada a cabo por la publicación digital Contexto, vinculada al diario Público. ¿Contexto? ¿Público? ¿Y Ramón Espinar? No tiene pintada que hablara de las bondades de la derecha democrática. Pues no, Fuster. El acto, que era una entrevista, se celebró en una sala del barrio madrileño de Lavapiés, conocida como el Teatro del Barrio, en la que para poder escuchar a Ramón Espinar en directo había que pagar una entrada de 10 euros. Dios santo, vaya con los de Podemos. Han inventado pagar por asistir a un meeting. Ay, que no se entere Albert Rivera, que no se entere, por favor. Estos de Podemos están rompiendo las tradiciones españolas. Antes, para poder tener gente en un meeting, tenías que pagarles autobús, que darles un bocata, que ir a recoger esas residencias de la tercera edad. ¿Dónde vamos? A darle una vuelta. ¡Qué bien! Luego, banderita, pin, éxito asegurado. Pero no sé qué me preocupa más. Que haya que pagar 10 euros por ver a un político o que alguien quiera pagar 10 euros por ver a Ramón Espinar. Esta vida está llena de contradicciones. Digo yo que alguien se quejaría, ¿no? Porque por 10 euros esperas algo más que un payaso en el escenario. No sé, un perro que hable, un robot que haga bum, bum, mic, mic. Fijo que alguien se quejó. Bueno, puede ser, ya que Ramón Espinar, durante el acto del contexto, dijo esto. Esto de cobrarle a la gente en el espacio y regalarme a mí todo esto, creo que no va a sentar bien. Ahora se cobra para financiar a la pobreza del contexto, salir un poquito de la miseria extrema y pasar al estado de pobreza, el estado con el que estamos cómodos, y para pagar la sala del teatro. ¿A Ramón Espinar le están haciendo regalos? Y es que no has tenido suficientes regalos en tu vida, tío. Un teleoperador que cobraba 1.600 euros al mes. Posiblemente el teleoperador más caro del mundo. Y espera, ¿y aquella casita de protección oficial en Alcomendas? Posiblemente la casita con más plusvalías del mundo. Y tener tres puestos dentro de Podemos, algo que está prohibido por la Comisión de Garantías Democráticas de Podemos, posiblemente la comisión con menos garantías democráticas del mundo. Y nosotros hemos salido a la calle a preguntar si España está ya preparada para empezar a pagar, para escuchar a políticos, decir cosas de políticos. No es persona de mi atención ni de mi confianza. No, vamos, pero eso seguro. Nada, ni un céntimo. Es que Ramón Espinar no me interesa. ¿Y pagarían por ver a Rita Maestre? Menos. Me parece igual. A Rita Maestre tampoco. Bueno, cinco euros. ¿Mariano Rajoy? Por Mariano a lo mejor algo. Mil euros. Pues tampoco. Ese menos, eso todavía menos. Muy aburrido. ¿Y por qué político podría usted dar diez euros por ir a ver una conferencia suya? Ahora mismo, por supuesto, por Albert Rivera. Por Rivera. Yo creo que nos tenían que pagar a nosotros por ir a escuchar a un político, ¿no? Yo creo que tenían que pagar al ciudadano. Político a ninguno. Pazaría con que hicieran algo. No hace falta ni que nos paguen. No, 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 no. No pongan esa carita de superioridad en casa pensando que ustedes no pagarían por ver a un político dando un mitin porque lo hacen. Lo hacemos. Todos, ya que todos los miércoles estamos pagando con nuestros impuestos el espectáculo de políticos como Gabriel Rufián y su impresora, o Pablo Iglesias y su chepa, o Rosa Díaz y su invisibilidad. No, 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 no.